Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un vídeo de productos acabados. Tanto productos para cuidado personal, cabello, facial, como productos de limpieza, ¿vale? Hoy he incluido unos poquitos de productos de limpieza, que nunca los he hecho en productos acabados. Así que nada, espero que os guste. Si es así, quedaros que comenzamos. Por si luego me lo preguntáis, el maquillaje de ojos, lo he hecho con esta paletita, la nueva de Mercadona de Lip Plus. Y los labios, llevo este labial, también el Velvet Lips número 3 de Mercadona de Lip Plus, de la colección origen. Que luego me lo preguntáis y no me acuerdo cuál que llevaba. Y luego iluminador y eso, esta otra paleta. Os llevo todas las cositas de Mercadona de Lip Plus. Eso por ahí. Lo primero que os voy a enseñar es este Body Spray Aqua de Mercadona de Lip Plus. Es un Body Spray, aunque mi hijo lo ha utilizado como desodorante, yo creo que sí que esa es su función. Y nada, es anti mancha. Trae 200ml y es un aroma muy agradable, muy masculino e intensa, huele muy 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 bien. Y en cuanto se fijase así, no está mal, no está mal la duración. No es muy intensa la duración, o sea que no es un desodorante que te aguante el sudor. Pero tiene un olorcito muy agradable y sí, sí está bien por el precio que tiene. Si me acuerdo, dejo por aquí los precios. Otro desodorante, este es de la marca DAF y es este que es Invisible Dry, ¿vale? Para que no se note cuando tenemos una prenda así oscurita y no se quede la mancha del desodorante. Ya sabéis que la marca DAF es la que nosotros utilizamos, aunque a mí esta de tapón negro no me gusta tanto. Me gusta más la azul, pero vamos, está bien. Otra cosita que he terminado ha sido este serum de la marca Nivea, que te prometía una eficacia para eliminar lo que son las manchas y las arruguitas. Está totalmente terminado, no sale nada. Y bueno, voy a daros mi sincera opinión. Esto me lo mandó la marca y siendo sincera, a mí las manchas no se me han quitado. Tengo mis manchas y decía que en dos semanas así se empezaba a ver los resultados. A mí esto me ha durado dos semanas, más no. Y bueno, las manchas no se me han quitado, pero es verdad que la sensación en la piel era muy agradable. Me ha dejado la piel muy tersa, muy suavecita, muy hidratada. Como serum es fantástico. Ahora que te quita las manchas, yo no he notado resultados. Es verdad que a lo mejor si me comprase otro bote y siguiese y siguiese, pues a lo mejor se vería un poquito más atenuada, no lo sé. Pero lo que es la mancha no se me ha quitado. Y las arruguitas tampoco. Ya os digo, es como todas las cremas. Las cremas lo que hacen es que te preparan la piel, te la hidratan, te la dejan más nutrida, más densita. Te la dejan sensación agradable. Pero lo que promete, que quita las manchas y las arruguitas, yo no he notado esa función. Así que es un producto que no me importaría no volver a probarlo porque es agradable, pero no he notado esos resultados que promete. Otra cosita que también he terminado ha sido esta crema de día de la marca de Adermin. Es una crema antiarrugas, también está totalmente terminada. No lo he dicho, pero tanto el aroma de este como de este son muy muy agradables. Y bueno, es lo mismo que la otra. Aquí dice antiarrugas. Y antiarrugas, yo sigo teniendo mi arruguita. Que es verdad que te dejan la piel muy hidratada, muy nutrida, muy preparada, muy agradable, muy densita, sí. ¿Vale? Y eso es básicamente por lo que lo compramos todas. Porque muchas veces no encontramos con la piel seca, apagada, no aplicamos el maquillaje y se queda mal. Y entonces puesto como todo, como la piel del resto del cuerpo, pues necesitamos nutrirla e hidratarla. Así que sí hace su función de hidratar la piel, pero las arruguitas siguen estando. Pero bueno, como ya sabéis, es necesario hidratarlo en la piel. Así que sí, sí me gusta y sí la volveré a comprar. Aquí está el otro. Tengo un repuesto que venía en una cajita con los dos botes de 50 ml cada uno. Me costó económico, no me acuerdo bien el precio. Fueron 9,95 o así. Y está bastante bien. Así que sí, sí volveré a utilizarlo porque tengo otro bote aquí preparado para usarlo. Mi marido ha acabado este aftershade para después del afeitado de la marca Nivea Men. También es un malzamo que promete suavidad y cuidado de la piel. Es el que él utiliza siempre cuando se le acaba, pues lo busca en Primor, en Druni, en Carrefour, en las distintas tiendas que lo venden. Sí, porque el que utiliza huele muy bien a él, a hombre. Y el precio que él está en ronda entre 5 o 6 euros aproximadamente, dependen de los compres. Y es siempre que él usa porque tiene la piel muy sensible, le va muy bien. Otro gel que hemos terminado ha sido este de Mercadona Daily Plus. El frescor azul, que huele muy muy bien. Huele muy bien, muy fresquito, muy a verano. Yo sobre todo lo que lo utilizo, aparte de para ducharme, también para rellenar lo que son los botes, los dispensadores de jabón de mano. Pues lo relleno con esto, porque esto trae un litro, a no, trae 750 mililitros. Llega, vale un euro o así. Y con esto pues tengo para rellenar dos dispensadores y me sale más económico. Además el aroma es súper agradable, te deja en las manos un olor muy rico, muy suavecita. Nos gusta mucho en casa, sobre todo para esa función, para rellenar los dispensadores de jabón. Otra cosita que también he terminado ha sido este agua de colonia, de la marca Nike. Este concretamente es el Pink, huele genial. Huele muy muy bien. Lo he comprado en perfumerías Primor, en la parte que tienen de las cositas que son más económicas. Creo que no ha llegado a 4 euros, por eso lo compré. Además tiene un tamaño ideal para el bolso, para refrescarte un poquito cuando estés en la calle. El aroma tampoco es que aguantase mucho, pero la primera impresión era muy agradable. Y no descarto, volví a comprármelo si lo encuentro por el precio y demás. Me convence. Otra cosita que también he terminado ha sido este Salva Elite 2x1. Este lo he comprado en mercadora de Elite Plus. Trae 24 unidades y es un protege en lit y compresa a la vez. Me gusta mucho por el grosor que tiene, que no es ni muy muy fenito, ni muy muy gordo. Es justito el tamaño que a mí me gusta. Y viene muy bien, pues mucho este para tener protegido su ropa interior, para no tener la sensación de estar húmeda y demás. Me gusta muchísimo. Este se protege en lit diario suave. Bueno, hasta aquí las cositas de cuidado personal. Y vamos a empezar ahora con los productos acabados del hogar. He terminado este detergente para la ropa de la marca Bosque Verde. Este es el que huele a colonia. Trae 3 litros. Huele muy bien como a bebé. Me gusta mucho para lavar mi ropa. Y nada, trae para 46 lavados. Dice que es hipoalergénico. Y la verdad es bastante económico. Creo que está en torno a 3,50 euros. No llega a 4 euros, creo. Y la verdad es que está bastante bien por la cantidad que tiene. Porque yo no utilizo polvo en la lavadora, sino que utilizo así en gel. Y me gusta. Me gusta mucho su aroma. Y sí, es un detergente en ropa que siempre recurrimos a él. En cuanto a suavizantes que hemos terminado, ha sido este de mi con olor a colonia. Es bilor. Tiene para 80 lavados. Y se llama frescor colonia. Trae 2 litros y es muy similar al olorcito. Es muy similar, aunque no igual, al olorcito de detergente. Este creo que lo he comprado en supermercados Carrefour. Creo recordar, porque nosotros vamos a Carrefour y a Mercadona. Nos vamos a otros sitios. Y no está mal, no está mal. Creo que era bastante económico. O este es del Lidl. Ahora que lo estoy pensando. Pues no lo sé. No lo sé. Bueno, ustedes quedaros que es de la marca Bilor. Es un concentrado y frescor colonia, ¿vale? Me ha gustado, aunque no creo que vuelva a repetir con él. Yo creo que lo compramos porque era super económico. Y dijimos, mira, también con olorcito a colonia. No está mal, 2 litros. Pero creo que no voy a repetir con él. Porque creo que hay suavizantes que me gustan más el aroma. Otra cosita que también he terminado ha sido este limpiador para litrocerámica en spray. Lo compré en supermercados Carrefour. Trae 500 mililitros. Y dice que es un limpiador en spray desengrasante. Yo el que suelo utilizar siempre... Huele muy bien, huele muy bien. Muy parecido al que también vende en Mercadona, que es el que nosotros solemos comprar. Pero este tampoco tiene nada que envidiar la de Mercadona. El precio no me acuerdo, pero será en torno a 1,5€, 2€ aproximadamente, 2€ y algo. Más no creo que valga. Y nada, solo limpiamos nuestra vitrocerámica con este tipo de spray. Tanto este de Carrefour como de Mercadona. Así que es un producto que si no lo habéis probado está bastante bien. Y ya por último os enseño este limpiador oxígeno activo. El que conocemos como el Milagrito. Que sirve tanto para la ropa blanca y color a mano o a máquina. Y este concretamente trae 500 mililitros más 250 gratis. Y dice que elimina el mal olor, mejora el blanco, protege el color, quita las manchas y antical. La verdad que estaba bien, ¿no? Pero vamos, yo noto muchas más diferencias como por ejemplo el que venden en Mercadona. O venden otros oxígenos activos de otras marcas. Así que sí, estaba bien. Pero bueno, creo que este era bastante más elevado el precio que otros limpiadores de detergente activos. Así que lo que yo hago es, este bote que ya está terminado. Pues compro por ejemplo el oxígeno activo de Mercadona. Que viene en un paquete de plástico. Y lo echo aquí. Así que a mí me resulta muy cómodo tener esto que es de plástico así como durito. Y echo aquí lo que es el oxígeno activo. ¿Está mal? ¿No está mal? ¿Está bien? Pero yo creo que los oxígenos activos son todos muy similares. Así que yo seguiré comprando otro de marca blanca. Y lo echaré aquí en el recipiente para que no se me esparruen todos los polvos. Así que sí, está bien. Pero no creo que los vuelva a comprar de esta marca. Y nada más. Hasta aquí mis productos acabados. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya entretenido. Que la parte esta nueva que he realizado de productos acabados del hogar que os guste. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba. Así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse. Muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Un beso enorme. Actívame la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Déjame en comentarios si os ha gustado la nueva sección de productos acabados del hogar.